¡Suscríbete al canal! bastante chulo, bastante hermoso diría yo así es amigos, estamos muy emocionados y vamos a convivir con unas estrellas del fútbol mexicano que pasaron a Europa quédense, quédense porque se va a poner bueno así es, ¿por qué no? ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Amigos, como pudieron ver, esta fue la presentación del evento de Nike. Hicimos cada quien su golecito en la reta. La reta estuvieron muy buenas. Jugamos unas pequeñas retitas ahí con estos cracks, como pudieron ver. Son todos unos pro. Pero, hicimos nuestro respectivo gol como debe de ser. Así es, también en torno al freestyle. Igual muy bueno. Los pusimos a hacer un poquito de fría y un poquito de control de balón. Sin duda, son todos unos cracks. Y la verdad, el día estuvo épico. Amigos, no olviden darle like a este video y compartirlo con todos amigos en todas sus redes sociales. Recuerden suscribirse para ver más contenido como este. Y recuerden... Yo soy el Capi. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!